Canal del Caballo, con el auspicio de Lopirque Restaurant y Centro de Eventos, lo mejor del campo chileno. Ara Santa Ana, creamos con pasión y excelencia. Presentan... Hola amigos del Canal del Caballo, aquí estamos con Carola Rojas, una veterinaria fantástica, además una mujer increíble. Bienvenidos a este nuevo programa de Nosotras a Caballo. Mi querida Carola, te voy a invitar a hacer un juego. Hola Eli, muchas gracias. El juego es, piensa en una palabra, en cómo se define la Carola. Bueno ya, te doy dos, tres, para que se haga una frase. Enamorada de los caballos, trabajadora y que ha dado mi vida por ellos. Ella es una mujer apasionada por los caballos, qué linda. Reina, ¿cómo empieza tu historia con los caballos? Yo creo que desde que tengo uso de razón, mi papá empezó a hablar de caballos. ¿Por qué? Porque mi papá hizo el servicio militar en la época en que todos los hombres tenían que hacerlo y le tocó caballería en Concepción y le asignaron un caballo que se llamaba el caballo turco, era un caballo de ordillo. Y ahí mi papá aprendió a montar a caballo, a cuidar un caballo y llegó a hacer todas las acrobacias que tienen que hacer los militares a caballo. Y con un... ¿De la nada? De la nada. Antes sin tener contacto con un caballo. Ningún contacto. Mi papá era hijo de un obrero de la construcción, con diez hermanos. Entonces, no había plata ni nada como para tener caballos, ni que fuéramos de familia de caballos, nada. Mi papá tuvo su primer contacto ahí cuando hizo el servicio militar. Mira qué increíble. Entonces, el caballo turco llenó un espacio que mi papá nunca pensó que tenía en su corazón para los caballos. Tanto así que mi papá llegaba a las naves, gritaba ¡turco! Y el caballo sacaba la cabeza, le relinchaba. Tuvieron una unión muy especial y que mi papá sufrió mucho cuando terminó, terminó su servicio militar y ya tenía que volver, digamos, a la vida profesional y dejar al turco allá. Claro, porque no siguió la carrera. No siguió la carrera militar, exactamente. Y él siempre contaba la historia. Yo creo que la debe haber escuchado mil, mil quinientas veces, si es que no más. Y de ahí yo siempre quedé con el tema de que los caballos, los caballos, qué interesante. Mi papá decía, pucha, que en esa época tantos veterinarios no habían. Entonces, mi papá sufría cuando había un caballo que le dolía la guata alcohólico y que de repente no sabían mucho qué hacer en esa época, qué sé yo. Entonces, yo dije, quedé con esa idea como bien infantil de querer ser como la doctora que le quita los dolores a los caballos. Te fijas como para que los caballos siempre estuvieran bien. Yo nunca pensé en el tema económico que uno tiene que vivir. Pero no habías tenido, cuando tú tienes la idea de ser la doctora de los caballos, ¿no habías tenido una relación con caballos? Nada, nada. Después mi papá se compró una parcela y yo insistía que siempre quería ser doctora de caballos, doctora de caballos. Y mi papá me regala una yegua vieja. ¿Qué edad tenías? Yo tenía en esa época 10 años. Ah, o sea, había pasado su tiempo. Sí, había pasado. Pero yo siempre, y todos en el colegio sabían que yo siempre me gustaban los caballos, siempre, toda la vida, aunque no tenía contacto con ellos. Y mi papá me regala esa yegua que se llamaba La Negra, porque obviamente era negra. Se la vendieron por potranca. La yegua tenía más años que nunca supimos de mirarle los dientes ni nada. Pero ella fue muy cariñosa. Nos aceptaba a mí, a mis hermanas, a mis amigos, todos arriba. Era una yegua larga, por lo tanto podíamos montarla tres, cuatro. Era como un transantiago. Claro, era una cosa así. Eso doble así, porque era larga y grande. Bien amorosa. Tenía su carácter. Y después la preñamos. Y ahí aparece mi primer potrillo. Yo aluciné, aluciné, aluciné con el primer potrillo, lo empecé a cuidar, sin saber en esa época lo que era la impronta o el imprinting, la manzan racional, eso no existía en esa época. O sea, fue totalmente natural. Natural. Y lo empecé a manejar, a tocarlo, a amanzarlo. Y fui yo la primera que lo amancé. Yo le puse la silla, yo cuando tenía tres años, yo lo monté, lo llevaba al agua, nos metíamos a las lagunas que habían cerca del campo. Y nunca corcubió, nunca me botó del caballo, nunca, nunca, nunca. Y de ahí empecé a meterme mucho con los viejos del campo, que hacían las arriadas precisamente para el 18 de septiembre para traer todos los vacunas y todo. Y al principio, claro, porque yo era el taco nomás, por si era chica, me ponían ahí en una esquina, pasaban todos acá y yo a caballo, pero paradita nomás. Ah, entonces los animales no podían pasar por ahí porque estaba yo ahí y seguían para abajo. Y ya después empecé y yo me... Claro, usted mi hijita quédese ahí, frene a los caballos nomás, frene todos los vacunos ahí y no se muevan. Entonces me llamaban el lacito, el lacito, porque yo andaba siempre al lado de un caballero que era como el partero, meteorólogo, arreglador de huesos. Entonces ese caballero un poco me adoptó a mí y andábamos para arriba y para abajo, me enseñó a castrar desvinzando. ¿En serio? Sí, desde esa época yo estaba en el colegio. Así que ahí me... y después ya empecé a andar a caballo y bajar por los cerros y toda la cosa con todo el tema. Y también ahí me di cuenta la falta de veterinarios que había en esa época. Los cólicos que era lo que más mataba a los caballos en esa época. Y eso a mí me ha angustiado, o sea, verlos como sufrían con el dolor, sudados enteros y que uno buscaba en esa zona donde nosotros teníamos campos y que no había veterinario. Y eso también me llevó a reafirmar mi gusto y mi norte que era estudiar veterinario, pero para los caballos. ¿Nunca dudaste? Nunca. 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 Siendo que mi familia son todos periodistas, todos. Mis papás, mis hermanas, mi hermana, mi otra hermana es profesora de lenguaje, todos por el otro lado humanista. Nadie es biólogo. Y yo me tiré por el lado veterinario y ahí fue mi norte y para allá fue... Carola, ¿y cómo fue después, bueno, entraste a la universidad, estudiaste y cómo fue entrar a este mundo tan, tan machista, tan de hombres? Nunca me imaginé que era así. Nunca. Porque yo partí haciendo práctica, mira, partí haciendo práctica en los militares, en el área nacional en esa época. Yo tenía una compañera que era hija de militares y nos dijo, vamos a hacer práctica, si yo tengo ahí pitotos, vamos. Y fuimos, éramos tres. Llegamos y nos atiende una secretaria y me dice, ¿a qué vienen? Venimos a pedir práctica. Nos estuvo una hora esperando y nos atiende el doctor Onésimo Sepulveda, que ahora es uno de mis maestros, es lo más amoroso que hay. Y, ¿qué quieren? Seco, por lo menos. Seco, no. Para mí es uno de los mejores cirujanos que hay en Chile en este momento. Y, ¿de qué venimos a hacer práctica? No. Así nomás. Así nomás, no. Chuta, nosotros nos fuimos a ver que los perritos con la cola entre las piernas. Pero somos por fias, tú sabes, las mujeres de calle somos por fias. Es que, con qué chichitas se iban a curar aquí en el área nacional, no conocían a esta cabra. Volvimos al siguiente mes, de nuevo, otra hora más esperando. ¿Ustedes de nuevo? ¿A qué vienen? Doctor, venimos a pedir práctica. ¿En qué año están? Segundo. No saben nada. Váyanse. Hoy de nuevo. Dijimos, ya, pero ¿cómo? Ya, vamos a esperar. Llegamos en enero de nuevo. Doctor, por favor. ¿No está ahí mirando? ¿Tercera vez? ¿Ustedes de nuevo acá? Pero es que, pucha, doctor, nosotros queremos aprender. Ya, bueno. Pero bajo mis condiciones. ¡Qué susto! A las 8 de la mañana, ni un minuto antes, ni un minuto después. Hasta tal hora, hasta las 5 de la tarde, y puede ser que hasta más es que hay una emergencia. Y si vienen de lunes a viernes o de lunes a sábado, no me pueden faltar ningún día. Y plata para la benzina, no hay nada. O sea, no hay verano, no hay vacaciones. Y así partimos. Y así partimos las tres. Después quedamos dos, sí. Decepto una. Y nos tuvo tres años así el doctor. Haciendo, imagínate, llegamos a un regimiento, puros hombres. Éramos las únicas mujeres en esa época. Oye, además, qué lindas, José. Imagínate. Fueron súper respetuosos, sí. Ahora, el doctor, años después, nos contó que los aleccionó a todos antes. Le dijo, no le den a hacer nada, no le den a decir nada. Trátenlas bien, cuídenlas, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero eso nos lo dijo después, muchos años después. Así que nosotros llegamos como pollos ahí a hacer curaciones y las cosas más básicas. Limpiar. Nos dimos cuenta que tampoco había muchos recursos. Así que nosotras llevábamos cosas para de repente curar a los caballos. Y qué sé yo, pues nos encariñamos. Así que estaba el programa ahí de la remontequina. ¿Te acuerdas que traían esos caballos de tiro pesado? Para que la gente pudiera cruzar su yegua y tener caballos gruesos, digamos, para ocupar en vez de tractores. Así que nos tuvo tres años ahí. Y nosotros seguíamos estudiando. Y un día nos dijo, bueno, ustedes saben que yo aparte trabajo en el Club Ípico de Santiago. Que Club Ípico de Santiago en esa época era una escuela para médicos veterinarios especializados en caballos. Que era, pero ya, o sea, era alcanzable. Claro. Y nos dice, bueno, yo también trabajo ahí, voy a preguntar. ¿Pero les interesa? Y nosotros, pero obvio, o sea, estábamos como hambrientas de cualquier oportunidad. Y partimos para el Club Ípico. Y era casi parecido. Era bien bonita la cosa. Carola, te voy a interrumpir. Porque tenemos que ir a un corte y la historia está increíble. Así que tenemos que saber luego de este corte qué es lo que pasa en el Club Ípico de Santiago y con la historia de Carolina Rojas. Ya volvemos. Ven a vivir la mejor experiencia del campo en Lopirque Restaurant y Centro de Ventos. Entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, en pleno Valle Central de Chile se encuentra el Ara Santa Ana. Desde 1979, la familia Kassizabaj adquirió un compromiso con la crianza de caballos. Primero árabes, luego raza chilena y frisones. Crianza de excelencia tanto en su belleza como en el ámbito deportivo y funcional. El respeto, la entrega y devoción por estos maravillosos animales son algunas de las características que distinguen nuestro aras. La crianza que le hemos dado a nuestros ejemplares ha sido reconocida con importantes premios, tanto nacionales como internacionales. Porque en Ara Santa Ana, criamos con pasión y excelencia. Y vamos a seguir con Carolina Rojas y con su historia en el club hípico, pero le vamos a pedir que cuente una historia que la vamos a desclasificar. Porque estamos en un programa de caballos, tenemos que hablar de caballos y quiero que nos cuentes qué te pasó en esos tres años que estuviste en el área nacional, trabajando en el ejército y lo que te mandaron a hacer. Sí, lo que pasa es que yo creo que un poco al doctor le gustaba que fuéramos como hijas del rigor. Entonces, en esa época que estaban, digamos, los potros bretones y percherones traídos de Francia, y en esa época esa raza les cortaban la cola. Entonces quedaban con una cola muy cortita, por lo tanto no tenían los pelos largos como el típico que los caballos no ciertos tantos. Quedaban como los perros Doberman cuando les cortan la cola. Una colita, pero tú sabes que la cola del caballo y el pelo es precisamente que ayuda a espantarse las moscas. Exactamente. Entonces, como ellos iban y prestaban estos caballos a distintos propietarios, después de la temporada reproductiva volvían. Pero como no podían espantarse las moscas, hay un parásito, hay una mosca que se llama la abronema y la infestación parasitaria se llama abronemiasis. Entonces, esta mosca ponía sus huevos en el pene, prepucio y en cualquier herida donde obviamente el caballo no podía espantarse. Y de ahí, no, olvídate. Entonces, ¿qué pasaba? Ponían los huevos y esas después empezaban a crecer las larvas. Y eso producía que de alguna u otra manera el tejido aumentara y era muy molesto. Claro, claro. Entonces, lo primero que nos dice el doctor, ya, esta es su primera pega. ¡Me muero! No sabíamos nosotras, pues nosotras, ya, ¿qué es nuestra primera pega? Nosotros vestías así de doctoras, y eso que éramos estudiantes. Ya, con el delantal y toda la cuestión. Limpiecita. Limpiecita, impecable, con pelito tomado, ya, listo. ¿Qué nos toca? Y nos dijeron, pónganse guantes. Ya, nos pusimos guantes. Y de repente entra un tremendo potro, me acuerdo, tordillo gigante. Lo meten a un brete, que en esa época, como eran percherones, caballos de tiro pesaban. No cabían el brete. No, es que los bretes de allá lo tenían con estos, ¿cómo se llama? Hechos de durmientes. De durmientes para poder soportar un mejete de caballos que pesaban más de mil kilos. Sí, claro. Y nosotros dijimos, ¿y aquí van a traer un macho, un brete? Y nosotros dijimos, papá, el palo, qué raro esto. Y de repente traen una yegua en celo. El potro empieza, obviamente, a excitarse. Exterioriza el pene y vemos un pene tremendo, lleno de heridas, de cototos, de exceso de cicatrización. Y nos dicen, miren, ustedes le van a tomar aquí la fosa uretral, lo van a traccionar. Y cuando ya lo tengan traccionado, nos avisan y nosotros nos llevamos la yegua. Ya, y nosotros así. Y de repente nos dicen, ven eso. Y se ven las larvas. Ya nos dicen, una sujeta el pene y el potro y la otra le empieza a sacar las larvas. Ay, no te puedo creer. Y este es el primero. Vienen cinco más. Esto tienen que hacerlo todos los días. Todos los días. Pero imagínate, todos los días teníamos que limpiarle el pene a esos pobres potros que estaban llenos, llenos de larvas. ¡Qué asco! Perdón, obvio, por supuesto. Había que mirarlo por ese lado. No, es que me muero la pena de ellos. Pero claro, imagínate, pobrecito, cómo sufrían. No, es que yo te espérate. Yo creo que nadie quería hacer esa pega. Bueno, bueno. Entonces esa fue la prueba de fuego. Obviamente, tú te comprenderás que todos los chiquillos, los militares que estaban ahí. Cómo se habrán reído, cómo se habrán reído de ustedes. Obviamente. Y ya después de como la tercera o cuarta vez, los potros ya no empiraban y no necesitaban. Llevo a... Los potros solitos, pum, y nosotras ya, vamos. Tuvimos veranos enteros, Eli, veranos enteros. Todas las mañanas sacándole las larvas, poniéndole vaselina con un producto que era como un insecticida. Imagínate lo agradecido esos potros. Por eso te digo, pobrecito, en sus patas. Pero era principalmente la zona genital, porque ellos, claro, trabajaban, digamos, reproduciendo yeguas chilenas o yeguas brutas, digamos. Y claro, las moscas llegaban y los contaminaban. Entonces, nosotros salvamos varios, porque hubo varios que no se salvaron y hubo que cortarles el pene, digamos, porque ya era una cosa terrible de cómo la mosca y la larva les producían los daños. Pero, claro, esa fue nuestra prueba de fuego y el doctor también nos dijo, o sea, si usted no lo hubiera hecho después de eso. Entiéndeme que el doctor dijo ya, estas cabras sirven, sirven pa' todo. Ah, no sé si pa' todo, pero... Y saben cumplir órdenes. Exactamente, nosotros somos súper obedientes. Y agachando el moño. Sí, pues, obedientes. Nosotros nunca le dijimos, no, doctor, qué asco, no. Nosotros le dijimos, ya vamos, si queremos estar acá. No había mujeres, pues, entonces dijimos, no, 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 vamos, ya, vamos a tener que hacerlo. Carola, me voy a saltar un poco en la historia. Me voy a saltar la época universitaria, me voy a saltar... No, es que no me puedo saltar eso. A ver, pero hagámoslo resumido. Tú has tenido una carrera brillante. Ah, muchas gracias, no sé si están así. Sí, has tenido una carrera brillante porque eres una excelente profesional. Muchas gracias. Entonces, resúmeme qué ha sido tu carrera, porque luego de eso quiero que hablemos un poquitito más inextenso de cómo ha sido tu experiencia en Estados Unidos y aquí con California Chrome. Que quiero que contemos también quién es California Chrome, para la gente que no lo conozca, porque él es un personaje en sí. Ah, sí. Entonces, resúmeme un poquitito qué fue, bien resumido, qué fue tu carrera después de salir de la universidad y cómo llegaste a California Chrome. A ver, yo, bueno, después nos fuimos al Club Ípico. Fueron varios años en el Club Ípico donde aprendimos mucho. De hecho, en esa época practicamos con muchos colegas que ahora son todos muy exitosos. Qué sé yo, Germán Auncet, Juan Pablo Baeza, que aparte es preparador, Cristian García, qué sé yo. Nuestros profesores fueron, bueno, el doctor Canales, el doctor Sepúlveda. Y después de eso, nosotros estamos terminando la universidad y se abre la plaza de trabajar en reproducción. Yo había practicado con el doctor Rodrigo Mujique, que fue otro de mis mentores. Se abre una plaza acá en Pirque, en el Arasumaya. Querían una veterinaria por seis meses, por la temporada reproductiva, y que viniera a palpar las yeguas, a preñar con el potro que habían traído y listo. Bueno, y esa experiencia duró 20 años. 20 años donde yo entré a la Ípica, que yo no la conocía, no tenía idea de que existía la Ípica, si mi idea era quitarles el dolor a los caballos, una cosa como bien infantil en ese sentido. Nunca pensé que esto era una industria, nunca pensé la cantidad de plata que se movía, la cantidad de gente que trabajaba, cómo se movían los hipódromos. O sea, para mí esto era absolutamente nuevo. O sea, yo empecé a aprender en la práctica, sorprendiéndome, pegándome los tremendos porrasos, y después levantándome y todo el cuento. Y me di cuenta que efectivamente era un mundo extremadamente machista. Había una doctora, mujer, que era la doctora Bernadita Campos, pero trabajaba en la parte de los corrales, pero en la parte reproductiva en Ípica no había ninguna mujer, eran todos hombres. Y todos hombres que les decíamos las vacas sagradas, porque ellos eran absolutamente, lo que ellos decían se hacía y era lo correcto. Entonces me encontré yo, polla, veintitantos años, aguantando, digamos, un montón de injusticias, porque nadie te creía. Si tú tal es esta niñita, si es la doctorcita, la típica doctorcita, que te miran un poquito para abajo. Y rubia ojo azul es porra, y nací a ser el problema. Pero no debería serlo. No, pues no debería serlo. No debería serlo. Exactamente. Entonces, fue duro, fue súper difícil. Abrir el camino fue, hubo que hacer cuero chancho. O sea, se dijeron un montón de cosas extra profesionales que nunca fueron ciertas. Y entonces uno tenía que demostrar día a día. Que las mujeres la vivimos en cualquier ámbito. Lamentablemente. 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 Ahora menos que antes, pero todavía se da. Entonces, fue súper duro. Fue súper duro ser mujer, porque nadie te creía. Tú tenías que demostrar día a día que sabías. Entonces, había que estudiar más, había que quedarse más tiempo en la noche despierta, ya sea con un caso, o estudiando el caso, o preguntando. Entonces, y el día siguiente era otro día, y vamos demostrando de nuevo, luchando para que te crean. Es agotador finalmente, porque además de estar haciendo tu pega, y además de ser súper profesional, como dices tú, hay que estar demostrando. Demostrando que sabía. O sea, y que realmente eres una profesional preparada. ¿Te fijáis? Entonces, yo agradezco eso, de que de alguna u otra forma, Sumaya me dio la oportunidad por muchos años, aunque fue duro, de poder desarrollarme como profesional. Y de alguna u otra manera, yo creo que me gané el respeto, no solo de los hípicos, sino que también yo formé un lindo equipo. Es tan importante. Tan importante, ¿por qué? Porque el equipo que formamos, era un equipo que nos cuidábamos, y que nos cuidábamos entre nosotros y cuidábamos los caballos. Entonces, si yo tenía que hacer un procedimiento que podía ser medio peligroso o algo, los chiquillos siempre se preocuparon de que a mí no me pase nada, de que a ninguno de los chiquillos les pase nada, y que los caballos se queden tranquilos y acepten el procedimiento médico que uno debería hacer, que a veces es doloroso, que a veces es un poco molesto. Y en ese sentido, a mí me hizo ruido una vez uno de los chicos que me dijo, mire doctora, si usted me cayera mal, ya la hubieran pateado más de una vez. Mira. ¿Cachai? Entonces, a mí eso me golpeó un poco de decir, chuta. Mira, Carola, lo que tú estás diciendo, yo doy fe de que eso es así. Porque yo he visitado, he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, muchos criaderos y muchos centros de entrenamiento, tanto en Chile como en otros lugares. Y la verdad es que uno cuando ve equipo, el equipo se nota. Y yo vi un equipo en su malla, y vi un equipo tuyo, y eso cuesta hacerlo. Y cuando uno hace un equipo, uno tiene que dar la vida por el equipo. Así es. Y tú tienes que tener la tranquilidad de que el equipo también da la vida por ti, y eso tú lo lograste. Y yo te felicito. Muchas gracias. Y no alcanzamos a hablar de Chrome, pero a la vuelta de este corte vamos a hablar de él, porque es tan entretenido que... Yo creo que vamos a tener que invitar a la Carola a otro programa, porque ella es demasiado entretenida, tiene demasiado contenido, y con un solo capítulo no nos va a alcanzar. No, no es cierto. Tenemos tanto, tanto que escuchar de Carolina Rojas. Pero vamos al corte y seguimos. Ven a vivir la mejor experiencia del campo en Lopirque Restaurant y Centro de Ventos. Almuerzo buffet de la más exquisita comida chilena gourmet. Show ecuestre, actividades y mucho más a solo 40 minutos de Santiago. Lopirque Restaurant y Centro de Ventos, lo mejor del campo chileno. Entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, en pleno Valle Central de Chile se encuentra el Ara Santa Ana. Desde 1979, la familia Casizabaj adquirió un compromiso con la crianza de caballos, primero árabes, luego raza chilena y frisones. Crianza de excelencia tanto en su belleza como en el ámbito deportivo y funcional. El respeto, la entrega y devoción por estos maravillosos animales son algunas de las características que distinguen nuestro aras. La crianza que le hemos dado a nuestros ejemplares ha sido reconocida con importantes premios, tanto nacionales como internacionales. Porque en Ara Santa Ana, criamos con pasión y excelencia. Ahora vamos a ver el capítulo California Chrome. Cuéntanos, Carola, ¿quién es California Chrome para la gente que no sabe? A ver, California Chrome es lo que se llama como el caballo del pueblo en Estados Unidos. Es uno de los caballos más queridos que existe allá. Que allá, si ustedes saben, caballos de carrera. Caballos de carrera. Caballos de pura sangre, caballos ingleses. Que es la única raza que yo hasta el momento me he dedicado. Y resulta que California Chrome... Después de los bretones que ya... Ay, sí, de mis bretones y percherones. De los que tenían mosca, pobrecito. Pobrecito. Bueno, después ya no les cortaron más la cola y eso, gracias a Dios, hizo que eso parara. Bueno, California Chrome es una estrella. Es como, nosotros siempre lo comparamos con Messi, con Usain Bolt, porque él llegó en el... Un tremendo atleta. Un tremendo atleta. Llegó a Chile hace dos años atrás en el peak de su carrera. El caballo allá en Estados Unidos se corre la triple corona, que es el Kentucky Derby, el Belmont Stakes y el Prickness. Él ganó dos de las tres etapas de la triple corona. La tercera se lesionó, porque lo pisaron, casi se sacó un talón completo y aún así corrió y llegó cuarto. Ganó siete grupo uno, ganó casi 15 millones de dólares. Y era un caballo que es muy simpático, porque es un caballo que nació en un sector de Estados Unidos, que no es como el más típico que es Kentucky. Él venía de California. Por eso se llama California Chrome. Debe ser. Y los dueños se empezaron a dar cuenta que tenían un tremendo atleta en las manos. Entonces empezaron a llevarlo de menos a más. Entonces la gente empezó a ver que era un caballo que no venía así como de los más elegantes, ni tampoco era hijo de un potro muy conocido, ni de un criadero muy conocido. ¿Quién es lo que más le gusta a los gringos? Que es un don nadie o un nobody, como le dicen los gringos. Y que de repente... Y que llegó a ganárselo todo y tener el cariño de la gente. O sea, California Chrome ocupaba, no sé si te has fijado, esas cintas nasales, que ayudan a la mejor oxigenación, que lo usaron también los atletas humanos. La gente llegaba a los hipódromos, todos, con los mismos parches blancos. Sí, pues, cuando corría California Chrome, llegaba y lo más simpático que tenía ese caballo es que él llegaba a la pista, se paraba, estaban todos los fotógrafos y empezaban los clics, y él se paraba y miraba a la cámara. Miraba a todas las cámaras, posaba y todos tomándole fotos. Y él miraba, esperaba y cuando ya paraba la foto, seguía caminando y se iba a la pista. Yo estuve en una de sus carreras y la gente se caía el hipódromo de Galpstein aplaudiéndolo cuando apareció. O sea, la gente lo ama. Y si tú buscas en las redes sociales, olvídate la cantidad de páginas de Facebook, Instagram, Twitter. Están los cromies, que son sus fans. Y cuando se enteran que viene a Chile, al principio casi nos lincharon. Bueno, o sea, ¿cómo puede salir California Chrome de Estados Unidos y llegar a Chile? ¿Qué es Chile? ¿Qué es Chile? O sea, de partida dijeron, ¿por qué se va a China? Había gente que pensaba que Chile era China. Bueno, pero eso ya es cultura. Ya, pa' otra. Eso vamos pa' otra. Y al principio todo era negativo. A nosotros no, no, todo era malo. O sea, ¿cómo lo iban a mandar allá a Sudamérica? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Sumaya? ¿Quién es Carolina Roja? ¿Quiénes son? ¿Por qué California Chrome va para allá? Y nosotros muertos de susto. O sea, era la tremenda responsabilidad. Teníamos casi un país entero que nos estaba mirando. Por supuesto. Imagínate, le pasaba algo. O sea, mediáticamente yo creo que luego de secretaria es el caballo más mediático que ha habido. Y el más querido por el pueblo americano. Sí, o sea, yo creo que está al nivel de Senyata, también que es una yegua, pero se le va a nunca salir a Estados Unidos. Entonces, y nosotros muertos de susto, nos tuvimos que preparar. Bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando juntos con mi equipo. Se hicieron varios cambios en el criadero para poder recibirlo. Cámaras 24 horas, personal que lo... Imagínate lo que vale ese caballo. O sea, fíjate. Entonces la responsabilidad de tenerlo. O sea, fíjate. O sea, yo no dormía. Nadie de mi equipo dormía. Obvio. Bajamos como ocho kilos todos. Bueno, eso siempre es bueno. No, eso sí. Esa parte, siempre es bueno. La nueva dieta. La dieta California. Claro. Bueno. Podríamos decir muchas cosas de eso, Elia. Así que mejor que no. Así que llega el rockstar, oye, y nos damos cuenta que era un dulce. Que era un dulce. O sea, el caballo le encantaba viajar. Él había viajado, aguante que corrió la Dubai World Cup dos veces y la ganó. Ganó la segunda vez y la ganó con la cincha aquí en la guata. No te puedo creer. Fíjate en las fotos, cuando salga California Chrome ganando la Dubai World Cup con la cincha aquí. Se le corrió la cincha y el compadre corrió igual y ganó. O sea, hay cachado que esos caballos son como caballos mágicos porque ellos les gusta correr. Exacto. Están corriendo. No es una pega. Sí. Te fijas, porque hay otros que es como, ay, tengo que ir a correr y es como, pucha. Ellos gozan de correr. No, feliz. Él feliz con todo el espectáculo, con la gente que lo quería, que lo fotografiaban. Le encanta ganar. Te fijas. Entonces, él se sabía a Mino. Él sabía que él era el rey. Entonces, el compadre, pero no era un caballo que tú decías, ay, compadre, es agradable. Claro, pesado. No, sino empático, simpático, moroso, así como humilde, como sencillo. Exacto. Y que es súper fácil de trabajar con él, excelente, se daba con todo el mundo, aceptó la comida sin ningún problema, porque a mí me ha tocado muchos caballos que viajan y al principio prueban el pasto y es como, esto no me gusta, no quieren tomar agua, no les gusta el alimento, porque todo cambia. El agua cambia, el agua es completamente diferente. Todo, completamente distinta. Él no, era un caballo que se adaptó a donde tú lo mandaras, se adaptaba. Carola, ¿supieron? La palabra es supo, en verdad. ¿Supo la gente en Chile valorar a California Chrome? Yo creo que no como lo que se esperaba. California Chrome fue un tremendo deportista y yo creo que muchos propietarios sí supieron valorarlo, pero no todos, porque aquí en Chile es distinto que en Estados Unidos, aquí en Chile es como yo traigo mi potro, yo monto mis yeguas con mi potro. En Estados Unidos tú tienes tus yeguas y las mandas a los distintos potros según su genética, su físico, si ganó distancia larga o distancia corta y los mandas a otros padrillos y después vuelven tus yeguas y tus crías. Acá es diferente, acá como que cada dueño tiene su padrillo o sus padrillos y con eso preña y es muy poco el que manda para afuera, ¿cachai? Entonces a lo mejor... Hay como un cierto recelo. Mira, yo no quiero entrar en ese tema, Eli, pero yo creo que la idea de traer a California Chrome era precisamente tratar de unir más la hípica también. La hípica es como bien individualista muchas veces. Era un poco caballo del pueblo, por favor vengan. Nosotros abrimos las puertas, que vinieran a conocerlo. Ah, es tan simpático, todo el mundo quise tomar fotos con él y todo el cuento. Y por eso te digo que no fue a lo mejor lo que se esperaba. Se logró en cierta medida. Pero va a ser difícil que un caballo como él, con todo lo que ganó... Vuelva a venir acá. Y en el pic de su carrera, Eli. Sí, porque él estaba realmente, como tú decís, en el pic de su carrera. No era que hubieran pasado varios años y que ya... Como muchas veces pasa, que por ejemplo han venido otros potros que ya terminando su época ya está reproductiva, que fueron muy buenos. Por ejemplo, Sander Galch llegaron acá, Fusei Chipegasus, pero llegaron ya más tardío. Claro. Entonces, esto era distinto. Era un riesgo, cierto, pero también era una linda apuesta. Aparte, el caballo es muy lindo caballo y muy simpático. Era súper fácil, es súper fácil trabajar con él. Es un encanto de caballo. Carola, antes de terminar, porque lamentablemente tenemos que cerrar, pero yo le voy a pedir a la producción del programa que te invitemos de nuevo porque es demasiado entretenido a conversar contigo. Muchas gracias. Contigo también, Eli. Siempre hemos... Muchas gracias, mi reina. Siempre es rúbico conversar contigo. ¿Qué ha pasado? Muy en corto, porque este tema daba una conversación completamente diferente. Pero, ¿qué ha pasado con la vida personal de la Carola? Por estar dedicada a los caballos. Yo creo que quedó un poquito de lado. Un tiempo que a mí me dijeron que yo me había casado con los caballos. Sí, es cierto. La dedicación fue 100%. Porque yo veía que ellos me necesitaban a mí, me necesitaban al equipo. Y esta pega es 24-7. Ellos se enferman y necesitan que uno esté ahí. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo uno va a decir, ah, no, estoy en una fiesta familiar? No, no, voy a ir. Que se espere. Si tú sabes que estás sufriendo. Si tú sabes que se siente mal. Entonces, sí. La vida personal quedó un poco de lado. Pero nunca es tarde. ¿O no? Por supuesto que no. En la promoción del programa, yo dije que íbamos a hablar con mujeres que los caballos eran su pasión. Y yo creo que aquí tenemos el ejemplo vivo de una mujer que vive el caballo como su pasión. Una mujer que ella ha dicho aquí en cámara que ha dejado de lado su vida personal por los caballos. Creo que las pasiones son las que mueven la vida. Creo que las pasiones son lo que hacen que nosotros sigamos viviendo con ganas y con energía. Y qué más lindo que la pasión por el caballo. Eso es lo que nos une a mí, a ti y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo. Gracias, Elie. Esto es Nosotras a Caballo.